Sus Biblias en Filipenses capítulo 4, por favor. Vamos a centrarnos en esta preciosa carta de Pablo, específicamente en el versículo 4 de la carta del capítulo 4. Y esta es conocida como la carta del gozo. Y quiero que veamos los versículos 1 al 7 de Filipenses capítulo 4 y luego nos vamos a centrar únicamente en el verso 4 de esta carta. Dice el apóstol Pablo, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así de firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Cíntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. No es un secreto que este año que comienza no parece ser el año más fácil para cada uno de los venezolanos. Pinta ser un año muy duro, un año tal vez más lleno de escasez, más lleno de sufrimiento, más lleno de adversidades, de frustraciones, de despedidas. Pero así fue el año pasado. En enero del año pasado estábamos en este púlpito expresando las mismas palabras. Y ciertamente este año 2017 fue duro, hubo igual, escasez, despedidas, frustraciones, dolor, llanto, etc. Pero hay algo que también vimos en el año 2017 y fue la gracia de Dios, su fidelidad, su amor, su benevolencia, su paciencia, su perdón. Y esto es increíble, mis amados hermanos, por la sencilla razón de que a pesar de que los tiempos sigan cambiando y este mundo vaya de mal en peor, nuestro Dios seguirá siendo el mismo. Nuestro Dios no cambia, nuestro Dios no cambiará aunque pasen los tiempos y aunque todo se ponga cada vez más oscuro. Yo recuerdo principios del año pasado y escuchaba por todos lados que en agosto y septiembre no iba a haber nada de comida y si lo había iba a ser más difícil de comprar. Así que vamos a correr a comprar comida para tener guardado para esos días difíciles. Y muchos estaban desesperados en eso como si nosotros tuviésemos control sobre el futuro. ¿Y saben qué? Llegó agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y sí se apretó la cosa pero nuestro Dios sigue siendo fiel. Hermanos, la iglesia de Cristo a lo largo de los siglos ha recibido muchos ataques con la intención de ser destruida. Y uno de los ataques que la iglesia de Cristo ha recibido a lo largo de los siglos es el perturbar la armonía de una iglesia, el perturbar la unidad entre los hermanos. Y es por eso que Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 1 en adelante, comienza diciéndole a Evodia y a Sinti que dos hermanas de una misma iglesia que tuvieran el mismo sentir en el Señor, que dejaran la discusión, que fueran humildes y que se arrepintieran de sus pecados. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que si tú atacas la unidad de una iglesia, que si tú perturbas la armonía de una iglesia, los desastres se van a ver. Satanás sabe lo bueno y lo delicioso que es habitar los hermanos juntos en armonía. Y tratará de perturbar la unidad de una iglesia, creando división. Y no obstante, también lo va a hacer creando actitudes en el corazón de hermanos para que dichos problemas entre ellos se queden sin resolver. Y esto dé paso a la amargura, a los celos, a la envidia, etcétera, etcétera. Pero hay otro ataque que la iglesia de Cristo ha recibido a lo largo de los años. Y es que nuestros enemigos y aún nuestro propio pecado quieren que la iglesia de Cristo pierda el gozo en el Señor. Satanás es feliz en ver a una iglesia apática, a una iglesia llena de amargura, a una iglesia que en medio de la prueba se sumerge en el dolor y vive como si no tuviera a Dios. Y es por eso que luego Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y es por esta razón que está este mandamiento allí para nosotros. Y en este comienzo de año yo quiero recordar esta verdad que tú y yo necesitamos en estos días difíciles o donde nos toque vivirlos aquí o en la China. Tú y yo tenemos que recordar esta verdad. Y quiero que veamos tres encabezados en esta mañana. En primer lugar yo quiero que veamos el imperativo a regocijarnos. En segundo lugar quiero que veamos la fuente de nuestro regocijo. Y en tercer y último lugar quiero que veamos el tiempo de nuestro regocijo. Y sin más preámbulo comencemos viendo nuestro primer punto. El imperativo a regocijarnos. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Lo que tenemos aquí en esta carta es un mandamiento. No es una sugerencia para ti y para mí. Pablo no nos está diciendo, hey hermano, si tú te sientes bien hoy, regocijate. Si a ti te parece, regocijate. Si tú lo ves como algo opcional, regocijate. No. Pablo dice, regocijaos. Es un mandamiento. Y de hecho está en un tiempo presente. Quiere decir, continúense regocijando siempre. Nosotros temblamos al llegar a Éxodo capítulo 20 y encontrarnos con la ley moral de Dios. Ley que inclusive antes de haber sido dada en Éxodo y al pueblo la cumplía. Ustedes empiezan a ver desde Génesis 3 en adelante porque dice Romanos que está tallada en el corazón de los hombres. Y encontramos con, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No mentirás. No tomarás el nombre del Señor en vano. Guardarás el día del Señor. No adulterarás. No matarás. No codiciarás. Y esos mandamientos tienen un valor de peso para nosotros. Y nos escandalizamos cuando alguien viola uno de esos mandamientos. Pero yo quiero decirte. Que así como estos mandamientos. Han sido dados por Dios para obedecerlos. De la misma manera este mandamiento que encontramos en Filipenses capítulo 4. Versículo 4. Cuando la escritura dice, regocijaos. Este es un mandamiento del Señor. Y es Dios dándonos este mandamiento. Esto a través del apóstol Pablo. Esto que quiere decir, mis amados hermanos. Que si esto es un mandamiento. No regocijarnos en medio de la prueba. Es un gran pecado contra el Señor. Si esto es un mandato divino. Dado por nuestro soberano, justo y santo Dios. Para ser obedecido. El no regocijarte en medio de la prueba. Es una afrenta. A Dios mismo. Es un pecado a Dios mismo. Hermanos. Un cristiano. Que no se regocije. En medio del dolor. No puede recomendar la fe cristiana a otro. Alguien que se llama cristiano. Pero es arrastrado. Atrapado. Y sumergido en el dolor. De la misma manera. Como es sumergido. Alguien que no tiene al Señor. Esa persona es de vergüenza para el cristianismo. ¿Por qué? Porque entonces el cristianismo es algo muy básico. Entonces el cristianismo no es más que un ritualismo como otras religiones. Donde un grupo de hombres y mujeres se acercan a un lugar llamado templo. A escuchar un mensaje según sus creencias. Y salen viviendo de la misma manera como entraron. Si ese es el tipo de cristianismo que le estamos mostrando a nuestra sociedad. Un cristianismo que no nos sostiene en la debilidad. Que no manifiesta paz en el sufrimiento. Ese cristianismo no es digno de ser abrazado por nadie. Entonces el cristianismo no es sobrenatural. Entonces el cristianismo no es poderoso. No es hermoso. Esto es solo una religión más en el montón. Yo quiero explicar algo en relación a esto. Porque muchos han malinterpretado lo que el gozo es. Algunas personas piensan que estar gozosos es tener una sonrisa de oreja a oreja constantemente. Oye hermano, pero usted sí está gozoso siempre. El gozo del Señor. No hermanos. Es cierto que Dios en su soberanía puede permitir que tú y que yo tengamos momentos de alegría. Momentos de sonrisa. Momentos de deleite. Pero ese mismo Dios que decretó esos momentos de sonrisa. También ha decretado momentos de dolor. La felicidad es una emoción que hoy podemos tener y mañana no. Hoy podemos estar sonrientes debido a algo, pero el día de mañana podemos estar muy tristes. Hermanos míos, la palabra regocijarse y el gozo es lo mismo acá. El gozo es una confianza profunda de que Dios está en control de todo y que lo está usando para su gloria y para mi bendición. El gozo es una confianza profunda de que Dios está en control de todo y que lo está usando para su gloria y para mi bendición. Y ese gozo se experimenta en el interior del hombre. Tú puedes estar muy triste exteriormente y tener gozo. Tener gozo porque es eso, el gozo trasciende las emociones, el gozo va más allá, es una paz interior, una confianza absoluta. No en algo abstracto, no en una fantasía, sino en la persona de Dios, en sus atributos, en lo que Él es y en entender que Él está en control de lo que yo estoy viviendo y que lo usa para su gloria y para mi bendición. Eso es gozo. Hermanos, regocijado es un mandamiento y Dios jamás nos pedirá algo que tú y yo no podamos cumplir. Sería este un Dios perverso, pero nuestro Dios no es así. La escritura dice en Gálatas capítulo 5 que el fruto del Espíritu es amor, fe, bondad, gozo. Y es importante resaltar que hablar del fruto del Espíritu no es lo mismo que de los dones del Espíritu. Nosotros sabemos por la santa palabra de Dios que los dones del Espíritu, Él los reparte soberanamente a cada uno. La Biblia nos enseña que no todos son boca en el cuerpo de Cristo, que no todos enseñan, no todos son predicadores, no todos tienen este don. Él los ha repartido como Él quiere. Unos son mano, otros son pie en el cuerpo de Cristo. Pero en relación al fruto del Espíritu no es así. Todos los cristianos verdaderos tienen las virtudes del Espíritu en ellos, desarrollándose en ellos, creciendo en ellos. Y entre las virtudes del Espíritu está el gozo. Así que tú tal vez puedes decir, yo no tengo el don de enseñanza, pero no puedes decir, yo no tengo la virtud del gozo. Todos, absolutamente todos, si somos cristianos, deberíamos tener esta virtud creciendo en nosotros. Así que Dios no solo nos dice que debemos regocijarnos, sino que Dios nos dice que podemos regocijarnos. Así que Él nos ha capacitado para gozarnos en medio de la prueba. Para tener esa confianza absoluta de que Él está en control de lo que yo estoy viviendo y que lo está usando para su gloria y para bendición mía. Hermanos, Dios nunca nos retiene ningún bien. Nunca. Cuando Dios nos da algo es porque eso es para nuestro bien. Y cuando nos quita algo es porque es para nuestro bien. Dios nunca le retiene un bien a sus hijos. Amás. Tú dirás, pero mi Padre Celestial me dijo que no. Bueno, ¿es eso lo que tú haces muchas veces con tus hijos? Le dicen no. O Dios me dijo todavía no. Bueno, ¿es eso precisamente lo que tú haces con tus hijos también? Todavía no. Esos son los que nuestro Padre amado está haciendo con sus hijos. Regocijaos, dice Pablo. Y la pregunta es, ¿quién es quien nos dice esto? Si tú hubieses vivido en este tiempo. Hubieses sido miembro de la iglesia en Filipos. Y uno de los líderes está leyendo esta carta mientras esta iglesia está siendo perseguida. Dice, ¿qué más dice el apóstol? Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Pablo lo repite. Hay una insistencia que diría, ¿qué? El apóstol como que no sabe lo que estamos viviendo. Seguro él está en un paraíso. Y por eso es tan bueno decirnos regocijaos. No, hermano. El apóstol está preso. En un calabozo. Y es desde allá. Donde nos llama que nos regocijemos. Y si él lo está diciendo es porque él se está regocijando en medio de su cárcel. Y eso era algo que caracterizaba al apóstol. A lo largo del Nuevo Testamento muchos hombres sufrieron. Pero si hay un hombre que sufrió en el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Azotes. Cárceles. Naufragios. Y una vez casi muerto. Y él dice. Hermanos. Regocijaos en el Señor. Y le dice. Ey. Y siempre. Esto lo van a pasar por alto. Otra vez digo. Regocijaos. Vayamos a Hechos capítulo 16. Por favor. Hechos capítulo 16. Dice Hechos 16. 23. Pablo es encarcelado con Silas. Por predicar el Evangelio. Y miren lo que sucede acá. Dice el verso 23 de Hechos 16. Después de haberles que. Azotado mucho. Lucas quien es. Quien escribe el libro de los hechos. Pudo haber colocado. Lo azotaron. Pero él dice. No mucho. Los golpearon de una manera atroz. Atroz. Y dice el texto. Después de haberles azotado mucho. Los echaron en la cárcel. Mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual. Recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro. En el peor. Y créeme. En aquel tiempo no existían derechos humanos como ahora. Ni las cárceles eran tan cómodas como las de ahora. Dice. Y les aseguró los pies en el cepo. Como si fueran unos delincuentes. Dice el 25. Pero a medianoche. Orando Pablo y Silas. Cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobreminó de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel. Se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todo se soltaron. ¡Qué espectáculo! Ellos están golpeados. Han sido azotados mucho. Están en el calabozo de más adentro. Con los pies atados. Y a medianoche vamos a orar y a cantar. ¿Qué es esto? Dice que cantaba el himno. Y mientras ellos están cantando. Tiembla la tierra. Se abren las rejas y se suelta la cadena. ¿Qué es esto? Pero ¿qué es lo que yo quiero mostrarles a ti? Este hombre medio del dolor físico. En una cárcel. Está cantando y orando. ¿Qué es lo que tú haces en el dolor? Yo sé, llorar es inevitable. Yo también lloro en el dolor. No hay ningún pecado en llorar. Y ese es un mito que nos han metido y que los hombres no lloran. No, sí lloramos. Pero ¿cantar? Yo creo que en medio de una circunstancia difícil. Y cantar. Oh, tu fidelidad. Yo no sé si pasaría de la primera estrofa. Y estos hombres están cantando a Dios. Ellos están cantando al Señor. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen gozo. ¿Y saben qué es el gozo? Una confianza absoluta en Dios. De que Él está en control de todo lo que sucede. Y que lo usa para su gloria y para bendición mía. Pablo y Silas lo entendían. Y por eso podían cantar y orar en medio del dolor. Y Pablo y Silas eran hombres débiles, pecadores como tú y como yo. Ese gozo, esa paz, esa alegría estaba en su interior. Provenía del Señor. Por eso es que Pablo en un momento dice. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo, pero ¿cómo lo haces? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese mismo que canta en una cárcel. Mientras está oprimido. Y con heridas en todo su cuerpo. Nos dice. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Si esto es un mandamiento dado por el Altísimo. Tú no puedes pasarlo por alto hoy. Tú no puedes ver este mandamiento como algo insignificante. Como algo que si quiero lo aplico. Si quiero no. Regocijaos. Repito. Yo no estoy hablando de alguien que anda saltando por toda la iglesia. Y con una sonrisa de oreja a oreja. No. Pero tampoco estoy hablando de un cadáver. ¿Se han visto que hay hermanos que están en prueba y tú cuando lo saludas no sabes si es un cadáver lo que está saludando? ¿Cuál es? Hola. ¿Cómo está hermanos? Bien. ¿Y el gozo? Repito. Yo no estoy hablando de una sonrisa. Yo estoy hablando de una paz. Hermanos míos. La vida del cristiano verdadero no debe estar marcada por la apatía y por la amargura. La vida del verdadero cristiano debe estar marcada por el gozo. ¿Lo entiendes? Es un mandamiento que Dios te ha dado y que puedes obedecerlo. Estás capacitado. Y te digo esto porque cuando escuchamos cosas como estas salimos del sermón. ¡Qué dura palabra! ¿Quién podrá aplicar eso? Muy bueno el texto pero que el Señor nos ayude. Y lo está haciendo porque te dio de su espíritu. Y la Biblia dice que un fruto del espíritu es el gozo. Sí puede. Saquémonos ya esa idea de la mente. Dios nos ha capacitado para obedecerle. Para honrarle. Para adorarle. Dios nos ha capacitado. Así que si estás capacitado para regocijarte. Para sentir gozo en el dolor. Y esto me lleva a mi segundo encabezado. La fuente de nuestro regocijo. Pablo dice regocijaos en el Señor. Él es el objeto de nuestro regocijo. Él es la fuente de nuestro regocijo. El Señor. Yo me temo. Que muchas veces. Vivimos tan frustrados. Y es porque nuestro regocijo no está en el Señor. Sino en las cosas. De este mundo. Dinero. Familia. Trabajo. Estatus. Renombre. Apariencia. Y cuando no tenemos esas cosas. Decayó su semblante. Es interesante. Que a lo largo de todos estos años que hemos atravesado. Me he encontrado con hermanos. De diferentes iglesias. Que expresan su tristeza por lo que vivimos. Y su mayor tristeza es esta. Pastor. Me siento frustrado. Frustrada. Porque. Uno no puede ni tener una casita. O en diciembre. Ni estrenamos. O compré un mantelcito. Algo bonito para la casa. Vestí a los muchachos. Un juguete. Un carrito. Y toda la tristeza. Y toda la tristeza gira en torno a cosas materiales. Frustración. Porque no tengo lo que quiero. O porque no tengo lo que otros tienen. Nadie dice. Pastor. Yo vengo muy triste porque. He pecado de nuevo contra el Señor. He faltado a su palabra. No puedo dormir. Estoy agobiada. Porque no estoy cumpliendo mi rol de esposa. En sujetarme a mi esposa. A mi esposo. Y en servir a mis hijos. O pastor. Estoy agobiado. Porque no he cumplido con el quinto mandamiento. De honrar a mi padre y a mi madre. O pastor. Estoy desesperada. Porque no estoy sirviendo a la iglesia. Porque no estoy poniendo mis dones en funcionamiento. O pastor. Estoy angustiado. Porque no encuentro deleite a leer mi Biblia. Hermanos. Nada se trata de asuntos espirituales. Todo aquí en torno a bienes. Me temo que olvidamos que somos extranjeros y peregrinos. Hay un libro que a mi me gusta mucho. Que dice. El mundo no es mi hogar. Soy peregrino aquí. En la ciudad de luz. Tendré tesoros humildes. Nosotros nos hemos olvidado. Que el mundo no es nuestro hogar. Nosotros estamos haciendo de este mundo nuestro hogar. Alguien lo ilustraba una vez así. Imagínate un hombre que se hospeda en un hotel. Por unos días. Y de pronto entra el botones. Y lo encuentra con un rodillo pintando las paredes. Montando la cocina. Una nevera. Una mejor cama. Decorando la habitación del hotel. Y se asombraría. Ey. ¿Y qué está haciendo usted? Decorándolo. Pero si esta no es su casa. Usted está de pasada. ¿Por qué se está acomodando tanto? Bueno, nosotros estamos de pasada en este mundo. Y nos estamos acomodando mucho en este mundo. Y nuestras frustraciones vienen de allí. Y tú pregúntate. ¿Y tú faltó un año el 2017 que no comiste? No, las tres. Y a veces hasta postres. Y no digan que no. Que a mí me regalaron postres por ahí varios. La Biblia no dice que con sustento y abrigo estemos contentos. A mí me encanta cuando el texto dice contentos. No dice tranquilos. No dice bravitos. No dice seriecitos. Dice contentos. Wow, hermano. Nuestro problema es que no tengamos pa' comer. Nuestro problema es que no tenemos esos lujos que todos quisiéramos tener. Hermanos míos. Dice en el Señor. Regocijaos en el Señor. Y lo que Pablo está diciendo aquí es. Que nuestro conocimiento de Dios va a determinar cómo suprimos. Pablo se podía regocijar en el Señor. Porque él conocía acerca de los atributos de Dios. Y acerca de lo que Dios había hecho a su favor. Me lo decía un siervo del Señor. Nosotros sufrimos mal porque no conocemos a Dios. ¿Ustedes han leído la historia de José? En Génesis. ¿Es el consentido de su padre? Es tomado por sus hermanos. Y es vendido a Egipto. En Egipto. A José. Le toca ser oprimido. En un momento encarcelado. Y luego Dios lo honra. Pero José sufrió. Y vienen los hermanos de José. Se enteran que es él. Y ellos se entristecen. Y José les dice. No, no, no. Vayamos a Génesis 45. Recuerden. Nuestro conocimiento de Dios va a determinar de cómo sufrimos. Pablo podía regocijarse en el Señor. Y nos anima a regocijarnos en el Señor. Y lo que eso quiere decir es. Que te regocijes en lo que Dios es. Y en lo que ha hecho a favor tuyo. Dice Génesis 45, versículo 5. Miren las palabras de José hacia sus hermanos. Dice. Ahora pues no os entristezcáis. Ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió ¿quién? Dios delante de vosotros. Y dice el 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Y para daros vida por medio de gran liberación. Verso 8. Así pues. No me enviaste acá vosotros sino Dios. Que me ha puesto por padre de Faraón. Y por señor de toda su casa. Y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dios. 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 El conocimiento que José tenía de Dios. Le ayudó a sufrir bíblicamente. El conocimiento que José tenía cerca de Dios. Le ayudó a reaccionar piadosamente en medio del sufrimiento. Él le dice. José sabía que Dios era soberano. O sea muchachos. Dios me quería en Egipto. Para alimentar. Mi nación. Y él usó. La negligencia de ustedes para traerme aquí. Él fue el que me trajo. Él entendía que la mano poderosa del Señor. Controlaba todo para su gloria. Y para bendición de sus hijos. El conocimiento que José tenía de Dios. Lo ayudó a enfrentar bíblicamente el dolor. Jonás. Tenía un conocimiento incompleto de Dios. Es enviado a Nínive a llamar a una nación al arrepentimiento. Y él le dice a Dios. Yo no voy ahí. ¿Por qué Jonás? Porque yo sé que tú eres misericordioso. Y que vas a perdonar a este pueblo. Él tenía una idea de Dios. Pero incompleto. Jonás. Olvidó. Que Dios es soberano. Y que iba a hacer lo que iba a hacer en Nínive. Con Jonás o sin Jonás. Esa era la parte que no sabía Jonás. Como alguien decía. Vas por aire o por ballena. Pero vas. Y así fue. Se dan cuenta que el conocimiento que tengamos de Dios. Va a determinar cómo sufrimos. Y saben cuál es el problema de los cristianos en Venezuela. Y en muchas partes del mundo. Que no conocen a Dios. Decimos odios eternos y misericordia. Cantamos. Oh tu fidelidad. Oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta pues todo provee. Grande es tu fidelidad. ¿Cuántos cantaron esa himnórica? Espero que todos. ¿Cuántos cantaron esa himnórica? Es cierto que tú ves cada momento la fidelidad del Señor en tu vida. Como lo cantaste. ¿Y por qué vives de esa manera tan frustrada y ansiosa? ¿Es que acaso no crees ni siquiera lo que canta? Solo por cantar venimos aquí. Nada me falta pues todo provees. ¿Lo crees? ¿Y por qué vives así desesperado? No entiendo. Yo lo que yo pienso es que tu regocijo no está en el Señor. Tu regocijo está en las cosas creadas en lugar de estar en el Creador. Y allí es donde viene tu paz. Y esa paz siempre será efímera y temporal. Porque las cosas de este mundo así lo son. Hermano mío que estás aquí. Amigo mío que estás aquí. Este mundo un día pasará. Todo se acabará. No puede ser que sea en cosas tan tontas a las que estemos poniendo nuestra mirada. ¿Saben qué? ¿De qué nos sirve estar comiendo un buen churrasco en el mejor restaurante si nuestra alma es miserable? ¿De qué nos sirve? Sí, yo he visto a muchos felices en el exterior. Y no hay ningún pecado que hice de aquí para que lo sepan. Este es un problema del corazón, no geográfico. Pero que no se congregan sus vidas espirituales así. ¿Qué es eso? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en la vida si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Dice el texto. Aún el hombre más rico es la persona más pobre si está fuera de Cristo. Entiéndase. Hermanos míos, Pablo dice regocijaos en el Señor. Él dice es allí donde tú y yo debemos regocijarnos en conocerle. Porque la Biblia no dice el que se gloríe, gloríese en tener más riquezas. La Biblia no dice el que se gloríe, gloríese en vivir en comodidad. En un mejor lugar, con más riquezas, con un mejor trabajo. No, la Biblia dice el que se gloríe, que se gloríe en conocerme. En conocerle. En conocerle a nuestro Dios. No conocemos a Dios. Y eso nos está pasando factura en medio de la prueba. No lo conocemos. O hermanos, recordar los atributos de Dios en medio de la prueba es consuelo. O tú eres amor. Y alguien que ama busca el bien del otro. Tú no solo me das amor, tú eres amor. Así que tú vas a buscar el bien para mí, oh Dios, porque tú eres amor. Porque dice Pablo que el que no es catimón y a su propio hijo, cómo nos dará juntamente con él todas las cosas. ¿Tú sabes lo que eso implica en tu vida cristiana? Que Dios te haya dado lo más precioso del universo. Tú has visto el brillo de las estrellas y lo hermoso que es ver una estrella fugaz en la noche. Pues eso es algo tonto, pequeño ante la belleza de Cristo. Tú has visto imágenes acerca del universo, los tonos de colores y la profundidad en ella. Pues eso es una pequeñez en comparación a la belleza de Cristo. Cristo es el mayor tesoro en el universo. Cristo es el deleite de los hombres. Cristo es el redentor de nuestras vidas. Él y solo Él es lo más precioso. Y Dios nos lo dio a nosotros. Y para que Dios se dé a su hijo lo más precioso del universo, Él tiene que amarte mucho. Dios debe amarme mucho para darme a su hijo. Debe amarme demasiado en extremo. Para darme a Cristo. Y el más precioso del universo, en sustitución mía en la cruz del Calvario, muriendo un inocente por el pecado de este perverso. Él debe amarme mucho. Y si me dio a su hijo, no me dará un plato de arroz. ¿Qué es esto? ¿En qué Dios estamos creyendo? El Dios al que tú dices confiar no es el Dios de la Biblia. Ese no es. Él es amor. El que nos dio a su hijo no nos dará juntamente con Él todas las cosas. El problema está en que no le crees a Dios. Nosotros queremos que Dios nos bendiga en el dolor. Pero ¿cómo te va a bendecir si ni le crees? La Biblia dice que sin fe es imposible, imposible, imposible agradar a Dios. ¿Y cómo puede bendecirte un Dios a quien no le agradas? El problema es que no le crees a Él. A pesar de que todos los días está el plato allí frente a tu tierra. A pesar de que todos los días tienes una cama donde reposar. A pesar de que todos los días te guarda del peligro. Y a pesar de que cada semana por medio de su palabra te habla. Recordar en el dolor que Dios es fiel. Oh, Dios, tú prometiste levantar al caído. Yo me siento muy débil, Dios. Tú dijiste en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Tú dijiste que estarías con nosotros hasta los últimos días. Tú eres fiel. Aún en medio de este pantano, en medio de este valle de sombra y muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Soberanía. El atributo más amado por los calvinistas, pero el más olvidado en medio de la prueba. Dios. Nuestro Dios no solo es trascendente. Nuestro Dios es inmanente. Nuestro Dios se relaciona con sus criaturas. Nuestro Dios no es indiferente al dolor de sus hijos. Porque Él es soberano. Recordar lo que Dios es y lo que hizo a nuestra favor es regocijarnos en el Señor. Hermano, si ella habló con lo que el hombre jamás podía tratar, era con el pecado de sí mismo. Ese es el problema más grande de la humanidad. Y Dios trató con él. No va a proveerte un plato de comida o el vestido. No dice la Biblia, Jesús hablando en Mateo capítulo 6. Por nada estéis afanosos. Dice, ves a las aves del campo que no trabajan ni hila y yo las alimento. Ven los lirios del campo que ninguno de ellos se vistió. Ni siquiera como Salomón se vistió con tanta gloria como ellos. Hermanos, no les voy a proveer a ustedes. Yo no sé tú, pero yo vi la mano de Dios este año que pasó y los anteriores. Y yo también sé qué es lo que es. Que no tengas dinero y te falte comida en la nevera. Yo lo sé. Los pastores no somos inmunes al dolor. Pero yo vi la mano de mi Dios cobrando en mi vida y en la de mi esposa. Sosteniéndonos a mi esposa y a mí. Proveyéndonos a mi esposa y a mí. Dándonos más de lo que le pedimos. Mostrando su gracia y su perdón para conmigo. Sosteniéndome en el momento del dolor y de la enfermedad. Yo vi la mano del Señor en mi vida. Pero eso no podía verlo si no confío. Si no hay fe en el Dios que todo lo puede. Que trasciende los tiempos. Porque este Dios que es amoroso, soberano y fiel. También es infinito. Y los atributos de Dios no se desprenden el uno del otro. Por lo tanto el amor que Dios nos ofrece es infinito también. Nunca se acaba. Eso debería producir gozo en ti. Alegría. Había un hombre. En una iglesia evangélica y llegó un nuevo pastor. Y este iba a comenzar a hacer cambios en la iglesia. Algunas cosas un poco más formal. Haciendo un ánimo a la reverencia. Pero había un hermano en medio del culto. Que cuando este predicador hablaba de las maravillas de Dios. Y de lo que Cristo había hecho por nosotros. Él no se aguantaba y gritaba. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Los hermanos lo veían de reojo. Y dice, ¿qué le pasó a este? Y se reúne en la junta directiva de aquella iglesia. Y le dice, hay que hablar con el hermano. Él era agricultor. Y estaba en el campo con su mula. Ahí está a los hermanos y lo llama. Y el hermano junto a su mula se acerca a ellos. Y le dice, yo sé qué es lo que me vienen a decir. El nuevo pastor viene con buenas intenciones. Y le está enseñando muy bien. Pero en medio del proceso en el que le está colocando. Él empieza y se para en el cúlpito. Y habla de lo que Dios es. Que es amor. Que es fiel. Que es soberano. Y que Cristo tomó mi lugar en la cruz. Me cubrió con su justicia. Me ha dado el cielo. Y dice, ya va, ya va. Téngame la mula. Que no puedo parar de gritar y regocigarme. Hermanos míos. Y mi llamado no es a gritar como este hombre. Sino entender el gozo que debe traer. Lo que Dios es y lo que hizo a nuestro favor. Dios hizo algo por ti. Que no lo hizo por otros hombres de esta humanidad. Yo acepto que el incrédulo se sumerge en la desesperación. Que se ahogue en el dolor. Pero tú no. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres parte de la familia del Señor. Tus pecados han sido perdonados. Las cadenas del pecado han sido rotas. Y te espera la ciudad celestial. Con cielos nuevos y tierra nueva. Tú no puedes vivir de la misma manera. Ni aquí ni en la China. No puedes vivir. Regocijaos en el Señor. En el Señor. Nuestro Dios amado que fraude. ¿Saben? Y con esto culmino mi segundo punto. Yo no sé por qué nos extraña el sufrimiento. De entrada. Ya el hecho de que vivamos en un mundo caído. Vamos a sufrir. A mí no me extraña que yo me enferme tanto como me enfermo. Porque yo vivo, habito en un cuerpo caído. ¿Ustedes han leído el Antiguo Testamento? ¿Ustedes ven el sufrimiento de todos los hombres de Dios? ¿Han leído el Nuevo Testamento? ¿Han visto el sufrimiento de los hombres de Dios? ¿Han visto el martirio de Cristo? ¿Por qué entonces nos extraña cuando sufrimos? ¿Por qué nos sorprende el dolor si vivimos en un mundo caído? ¿Por qué nos sorprende? Es como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Que no nos sorprende al fuego de prueba. ¿Por qué nos sorprende hermano? ¿Por qué? Regocijados en el Señor. Debemos gozarnos en el dolor. Pero no en dolor, en sí mismo. Porque bien es cierto que si yo me caigo y se me sale el hueso. ¡Ay! ¡Qué bonito me quedó! Voy a gozarme en esto. Debe ser que el Señor quería acomodarme el brazo. Nací con él torcido y quiero enderezarlo de una vez por todas. No. Mi regocijo no está en el evento en sí mismo. Mi regocijo está en entender de que eso que me pasó Dios lo usará para su gloria y para mi bien. No en sí mismo eso. Porque a veces tenemos un mal entendimiento. Goces en eso. No te puedes gozar en eso. El gozo no viene en el dolor, en la experiencia en sí misma. Sino en lo que eso trae. La gloria al Señor. Bien para mí. Regocijados en el Señor. Y eso me lleva a mi tercer y último punto. El tiempo de nuestro regocijo. Dice regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Podemos regocijarnos siempre porque Dios seguirá siendo Dios siempre y seguirá cuidando de sus hijos siempre. Seguirá mostrando su fidelidad siempre. Seguirá mostrando su benevolencia siempre. Seguirá mostrando su misericordia siempre. Por esa razón es que podemos regocijarnos siempre. Tengamos o no tengamos. Señor. Tú estás usando esto para tu gloria y para mi bien. Aunque yo no lo entienda. Aunque esté con la cabeza en mi rodilla llorando. Yo sé que tú aún estas lágrimas. La estás usando para tu gloria y para mi bien. ¿Qué es lo que Dios nos está usando para su gloria y para nuestro bien? Todos. Todos. Aún tus negligencias. Las está usando para su gloria y para nuestro bien. No hay límite para el regocijo. 2018, 2019, 2020. Venga lo que venga. El cristiano puede regocijarse siempre. Por la fuente de su regocijo. Hermanos, la razón por la que podemos regocijarnos siempre es por lo que Pablo ha dicho anteriormente. Regocijados en el Señor. Si tú te estás tratando de regocijar en las cosas de este mundo, en lo que tienes y en lo que no tienes. No podrá ser siempre tu gozo. Pero si tu gozo está en Cristo, será siempre. Venga lo que venga. Yo te voy a decir algo. Vendrán pruebas más duras para ti y para mí. Y cuando digo pruebas, no solo me refiero a la situación del país. A veces pensamos que el único problema que tenemos es este. El no encontrar alimento. ¿Qué superficiales somos hasta en esa manera de pensar? El problema más grande de esta nación es que hay hombres y mujeres que no se han arrepentido de sus pecados y que irán al infierno si no creen en Cristo. Eso es lo que debe cargarte a ti. No, el hermano aquel está mal porque le ha pegado la escasez, pero nunca vemos. El hermano está mal porque yo no lo veo leyendo su Biblia, porque yo no sé el estado de su vida espiritual. Nos está preocupando más los recursos materiales ausentes en la vida de una persona que en lugar de preocuparnos la vida espiritual de alguien. Que se pierda, pero que tenga comida. Qué manera tan tonta de pensar. Hermanos míos, de seguro vas a experimentar este año la pérdida de un ser querido. Más crisis económica para tu vida. Una enfermedad mortal. La muerte misma. El tener que seguir lidiando con tu esposo inconverso o con tu esposa inconversa. Muchas cosas. La pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar en medio del dolor? No olvides quién es Dios y quién eres tú. No olvides sus atributos. Lo que él es. Lo que ha hecho a tu favor. Porque recuerda el entendimiento que tengas de Dios te ayudará a sufrir bíblicamente. Muchas veces nos tocará sufrir por nuestro propio pecado. Muchas veces nos tocará sufrir por el pecado de otros. Muchas veces nos tocará sufrir porque sencillamente vivimos en un mundo caído. Pero regocijados en el Señor siempre. Yo no sé qué va a pasar cuando termine este sermón. Saldremos de aquella puerta y un poco de calentura en nosotros. Pero si hay que buen sermón, hay que regocijarlo. Pero el sufrimiento va a tocar de nuevo a tu puerta muy pronto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No estamos exentos del dolor. Sumergirte en la angustia y la ansiedad. Y empezar a compartir en las redes lo horrible que está este país. ¿Dónde están las palabras de vida eterna que podemos ofrecerle a los hombres usando estos medios? Si yo quitara tu nombre y pongo mi dedo en tu red social, yo no sabría si esta es de un incrédulo o de un creyente. Cuidado en cómo andamos. No como necios, sino como sabios. Porque el tiempo es corto. Cuidado en cómo andamos. Porque los incrédulos te observan. Te escuchan. Y si tú no eres un creyente que se puede regocijar y gozar en medio del dolor y en medio de la escasez, tú no eres digno de ofrecer el cristianismo a otra persona. ¿Saben por qué? Porque el cristianismo es poder. Es gracia. Es sostén. Es ánimo. Es fortaleza. Es goza. Es paz. Tres aplicaciones quiero dejar en sus 20. Una. No puedes excusarte a partir de ahora de que no puedes gozarte en medio de la prueba. Es un mandamiento divino el cual el Señor nos llama a obedecer y el cual el Señor nos capacita a obedecer. La única manera en la que tú no puedas gozarte en la prueba es que tú no seas cristiana. Es que tú no seas cristiana. Regocíjate. Porque es un mandamiento del Dios. Y tú. Dos. Encuentra tu regocijo en el conocimiento de Dios, de lo que Él es y de lo que ha hecho a tu favor. No es lo que ven a tu alrededor. No es lo que escuchas las noticias. Tú tienes que dejar de vivir por vista. Estás viviendo por vista. Debes aprender a vivir por fe. Esa es la vida del creyente. Yo hablaba con un hermano hace unos días. Él me decía, pastor, es que aquí en Venezuela vivimos es por fe. Amén. Pero si es esa fe regañadiente de que va a... ¿Viste cuánto subió el peso? Dame tres kilos igual, pues, Dios. Si es ese tipo de fe apática, frustrada todo el tiempo. Un hermano puede decir, oh, subió, pero... Mi Dios me proveyó para comprar. Aunque sea una telita. Pero Dios le dio. Y si no te da. Si este año en la voluntad de Dios está a darte un solo plato al día. ¿Qué harás? ¿Blasfemar el nombre del Señor? El conocimiento que tengamos de Dios determina como su truco. ¿Recuerdan a Job? Pierde sus diez hijos, sus bienes, todos. Dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero llegó una que no tenía un conocimiento vasto de Dios y le dice, maldice a Dios y muérete. Ella creía en Dios y le dice, maldice a Dios y muérete. Pero alguien que conocía a Dios dijo, recibiremos el bien de Dios y el mal no. Hermano mío, recibirá solo el bien de Dios y el mal no lo recibirá. Regocijados en el Señor, en el Señor, no en tu alrededor, en el Señor. El paraíso, tu último lugar, tu hogar no es aquí. Estamos de pasada. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Tu pasaporte celestial, dice, extranjero y peregrino, ciudadano del reino de los cielos. Y algunos quisieran decir, ¿esto no se puede borrar para que? Mírame, hermano, lo que tú necesitas es, al Señor, creerle a Dios, comenzar a confiar en Él. Vivir por fe, nuestro Dios suplirá. Como dijo el salmista en un momento, bueno me ha sido el ser afligido. ¿Puedes tú decir eso? O recordar la palabra del Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas a la librará Jehová. El Señor nunca prometió una ausencia de dificultades. Lo que Él prometió es estar con nosotros en las dificultades. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. El Señor no apagó el horno. Él estuvo dentro, allí con ellos, en el horno. Y es así el Señor con nosotros. Él nos ha dicho, no sufrirás más, Plinio. Si vas a sufrir, pero yo estaré contigo. Qué bello es el Señor. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Hermano, y si hay una compañía que produce fortaleza en medio del dolor, es la compañía del Señor. Tercera aplicación. Regocíjate sin importar cuál sea tu situación. Esa confianza absoluta de que Dios se te ha encontrado. ¿Qué es lo que estás viviendo ahora mismo? Yo no lo conozco. Hay cosas que la noche tal vez no te dejan dormir. Hay planes tal vez que te trazaste en el futuro y no se adhieron. Y tal vez nunca se darán. Entiende que Él está en control de eso. Y Él nunca va a querer un mal para sus hijos. Hermanos, Dios es poderoso. Dios es poderoso. ¿Y por qué no ha cesado la situación que estamos viviendo en el país? ¿Saben por qué? Porque Él también es soberano. Dios pudiera detener esto o no. Pero no lo ha hecho. Por algo es. Está buscando el bien para su pueblo y su gloria. No detiene lo que está pasando aquí. Lo ha permitido. A veces decimos, ¿y por qué Dios no nos traje de nuevo aquellos tiempos donde había de todo? Compraba uno leche de todas las marcas. Todo es lo material. No lo ha hecho por esa sencilla razón. Para que derribes ese ídolo de una vez por todas. Y Él va a derribar nuestros ídolos por las buenas o por las malas. Pero de que lo derriba, lo derriba. Hermanos míos. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo regocijados. Él nos dio a su Hijo. Nos ha otorgado perdón. Tenemos gracia en Él. Nos da conforme a sus riquezas. Es infinito, poderoso, soberano, fiel. Es por eso que tú y yo podemos cantar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si es nada, es nada. Hermano. Dios. No está ausente. Ni es indiferente a lo que tú estás viviendo. Tu incredulidad no te lo permite ver. Pero Él no es indiferente ni está ausente a tu dolor. Cré. Yo quiero animarte a creer. Esta no es una fe abstracta y vacía. Es una fe en el Dios que trasciende poderoso, amoroso y grande en bondad. Oro al Señor de que este año podamos regocijarnos de la prueba. Oro al Señor de que este año veas su mano más en tu vida. Oro al Señor que si nos quita el alimento, podamos decirle, quítame todo, pero no me quites a tu espíritu. Que nos quite la ropa que pueda, podamos decirle, no me quites tu presencia. Que nuestro anhelo sea como el salmista, como el ciervo Brahma, por las corrientes de la salva. Así clamo por Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, hermanos. Oremos al Señor.